Mejorando en servicios y procesos de calidad, la Gobernación del Valle mantiene vigente las certificaciones ICUNED Internacional e ICONTEC ISO 9001 en la versión 2015, que le permite seguir trabajando positivamente en procesos de gestión direccionados a asistencia técnica. En nombre de la señora Gobernadora del Valle, la doctora Clara Luz Roldán y el equipo de gobierno nos complace informarle a los vallecaucanos que hemos obtenido la certificación de calidad ICUNED Internacional y la de ICONTEC ISO 9001 versión 2015 para varios de nuestros servicios. Trabajamos en el departamento del Valle del Cauca por ser más eficientes, transparentes, abiertos y atender al ciudadano de mejor manera y es por esto que servicios de salud muy importantes, de planeación departamental, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, de la Secretaría General y por supuesto de las áreas transversales en la gobernación que forman parte de estos macroprocesos como son Hacienda y el departamento del Valle del Cauca. De esta manera, dijo la funcionaria, se confirma que la gobernadora Clara Luz Roldán y su equipo de trabajo tienen como prioridad un departamento más eficiente, transparente, abierto y con una atención de calidad para el ciudadano. Los vallecaucanos se verán beneficiados principalmente en servicios de salud, planeación departamental, en temas relacionados con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y Secretaría General, además de áreas transversales como el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas y el Departamento de Jurídica, donde los servicios de calidad mejorarán con estas certificaciones. Gracias por ver el video.